Hola, hola gente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien, sean bienvenidos a un nuevo video más del canal Bueno, finalmente salió la isla neblina del dragón titilante Seguimos con el happy hour de aceleración, aprovechen para desvanzar lo que son sus misiones de cruces y eclosiones Que eran las más complicadas, vela ola con el happy hour de aceleración Y van a poder acelerar cruces y eclosiones Y se les va a hacer mucho más fácil lo que son estas misiones Hablando de eso, ahorita me encuentro en la vuelta 9, nodo 2 Estoy medio atorado con una misión Necesito lo que es ligas, me quedo sin ligas No sé si gastarme 22 gemas, espero que se me recarguen las ligas Porque en mi segundo puesto está en la vuelta 8 y quiere alcanzarme Bueno, primero echemos un vistazo a lo que salió el día de hoy Como dije, la isla neblina entra al estrellato Tenemos el nuevo dragón exclusivo, el dragón guardián El dragón titilante no, me equivoqué El dragón guardián, el dragón titilante se enige al laberinto hacia el estrellato O entrar al estrellato Que ya sale en unos días Dragones que vamos a conseguir en esta isla neblina Que comenzó el día de hoy 21 y lo vamos a tener hasta el día 24 El dragón corredor, de rareza épica El dragón noto, de rareza muy rara Y son los elementos, no tengo ni que mencionarlos Solamente entran en el juego y vean los elementos El dragón sombra, de rareza rara Y el dragón vuelta, de rareza común Y claro, por supuesto que el dragón guardián De rareza legendaria, categoría 9 Elemento temporal, elemento primario Elemento natura y elemento oscuridad Bueno Ahora sí, lo que interesa Vamos a revelar esta isla Entrar al estrellato que acaba de avanzar hace unas horitas nomás Sí, y lo vamos a tener hasta el 24 Donde se encuentran lo que son las piezas del dragón guardián Del dragón vuelta Del dragón sombra Del dragón noto Y del dragón corredor Todo, todo Las rutas que Diferentes rutas que pueden optar Para conseguir lo que son Los famosos cofres, estrellas Para conseguir los famosos Fragmentos Que son para esta nueva colección De carreras del estrellato También Todo, todo revelado en el video de hoy Es una guía Para que más o menos aquellos que recién comienzan a avanzar Lo que es esta isla neblina Su primera isla Su primera carrera Pues tengan algo con que guiarse Bueno, ahora sí Ya dejamos de tanta charla Y pues tenemos una vez a poner la imagen De lo que es el mapa ya revelado De esta isla neblina Entrar al estrellato Como ya saben Como es de costumbre Las piezas del dragón vuelta Están en la parte superior Sí En la parte superior derecha Son 5 Cada uno cuesta 50 monedas neblina El dragón sombra En cambio está Lo que es en la parte superior izquierda Son 5 igual que el dragón vuelta Pero en este caso cuesta 125 monedas neblina Cada pieza Son si quieres reclamar tu dragón neblina O dirá tu dragón sombra O tu dragón vuelta Tienes que completar Las 5 piezas Y recién la puedes reclamar Ahora Ahora el dragón El dragón noto Si me equivoco Sí El dragón noto Está en la parte inferior izquierda Son 150 monedas neblina Lo que son cada pieza El dragón noto Igual que el dragón corredor El dragón vuelta El dragón sombra El dragón noto También son 5 piezas Si quieres reclamar El dragón noto Tienes que conseguir las 5 piezas Y por último Bueno El dragón Este dragón Lo han cambiado Si no me equivoco Sí Parece que lo han cambiado Porque no Es el dragón Que aparece acá Que es el dragón corredor Este parece Que si no me equivoco Es el dragón Eh Un dragón Estrella Invernal Han hecho cambio Como siempre El dragón city Que mal Que mal El dragón city Bueno Anteriormente iba a salir El dragón estrella invernal Ahora Lo han cambiado Por el dragón corredor Así que Los que estaban interesados En conseguir el dragón estrella invernal Lamentablemente Ahora es el dragón Corredor De la lista épica Igual Es en la parte inferior derecha Son 5 piezas Cada pieza Son 225 monedas Neblina Y si quieres reclamarlo Tienes que conseguir las 5 piezas Bueno Ahora sí Lo más interesante El dragón Guardián Bueno Como ven Está por todo el mapa Dos en la parte Superior derecha Dos en la parte Superior izquierda ¿Sí? Por donde están Que son las Piezas del dragón Sombra Dos en la parte Inferior izquierda Donde están las piezas Del dragón noto Y dos en la parte Inferior derecha Donde están las piezas Del dragón Corredor Son 8 piezas En total Que tienes que Reclamar Conseguir De este dragón Guardián Si es que lo quieres Conseguir El nuevo dragón Exclusivo De esta isla Neblina Entra hacia el estrellato Ahora sí Los cofres ¿Cuántos cofres Hay en la isla En total? Pues vemos que Hay 3 en la parte Superior De Derecha 3 en la parte Superior izquierda Si no me equivoco Hay 3 en la parte Bueno Parece que hay más Hay 4 En la parte Inferior Derecha Y también tenemos Otros 3 En la parte Inferior izquierda En total son 3 Más 4 7 8 9 10 11 12 13 14 Son 14 Son 13 Me estoy equivocando Son 13 Cofres En total Ah no Son 14 Son 14 A ver que lo veo bien Son 14 Cofres Y hay en lo que es La isla Neblina Entra hacia el estrellato Algunos Les va a costar 225 Como aquellos que están Cerca En lo que es Las piezas De la onoto Ah También hay otros Que les va a costar 400 Hay otros Que como dije Cuesta 225 Son menos Hay uno que saca Cerca A la pieza Que En este caso Era el dragón Invernal Pero no Ahora es el dragón Corredor Hay de 225 Justo A los costados De las dos piezas De dragón Bueno De El dragón Corredor Ya no es el dragón Extraño Invernal Y Por las piezas De dragón Vuelta También hay uno De 225 Otro de 225 Al costado De la pieza De dragón Guardián Sigue arriba También en lo que es En la pieza De dragón Vuelta También hay otro De 225 Y bueno Hay otro más De 225 Que está justo Justo Al costado De la pieza De dragón Sombra Justo En la misma esquina Los demás Son de 400 Que no es nada Mala Van a poder Conseguir Lo que son Bastantes cofres De 225 Que les recomiendo Que consigan No de 400 Váyanse por Los de 225 Bueno Ahora sí Lo que interesa Las rutas ¿Qué rutas hay? Primero comencemos ¿Cuántos nos va a costar Conseguir al dragón Guardián? Si en tus planes Está conseguido El dragón Guardián El nuevo dragón Exclusivo De esta isla neblina Entrada hacia el estrellato Sigo Carrera hacia el estrellato Es la isla La carrera Heroica Y el evento Este es Entrada hacia el estrellato Bueno Déjame decirte Que tienes que usar Lo que es esta Ruta Es para ti Vas a poder conseguir Lo que son A tu dragón Guardián Y el costo Solamente sigue Lo que es la ruta De color verde Y te va a costar Nada más o menos Que 5.440 Monedas Neblina Aprovecha A reclamar Todas tus monedas Neblina Que salen El día de hoy Ya salió Tanto la prueba Como lo que es El teledragón Aprovecha A conseguir Todos Todos Para que puedas Llevarte Tu dragón Guardián Aunque creo que Solamente con recolectas Si no desperdicias Ninguna Puedes poder llevarte Tu dragón Guardián Que te cuesta 5.440 Y si quieres Conseguir tu dragón Guardián El nuevo dragón Exclusivo De esta isla Neblina Entra hacia el estrellato Pues esta es tu ruta Que tienes que escoger Bueno Ahora si quieres Conseguir lo que es Tu dragón Guardián Y quieres conseguir Aparte Te sobraron Monedas Neblina Y quieres conseguir Cofres Para esa Para esa Colección De carreras En el estrellato Pues esta es la ruta Que tienes que Escoger Solamente sigue Lo que es La ruta Roja Y vas a poder Conseguir tu dragón Guardián Más 5 cofres ¿Cuánto te va a costar? 6.980 Monedas Neblina Puedes Ir a Reclamar De otro Cofre más Si es que Llegas a los 7.000 Porque Haciendo cálculos Con Con Este Prueba temporal Y Lo que son Teledragón Si es que no nos quitan Un día Como pasó con la carrera Con la Isla carrera Del anterior dragón Pues Vas a poder Conseguir entre 7.200 A 7.400 O sea que Vas a tener Por lo menos Para conseguir un cofre Más De 225 O de 400 Bueno 6.980 Creo que lo vas a poder Conseguir sin ningún problema Si es que Hacer lo que es Todas tus recolectas La prueba Temporal De monedas Neblina Y No te olvides de hacer Lo que son tus Recolectas De teledragón De tus Monedas Neblina El día de hoy Y bueno Si tienes Monedas Para el dinero Para comprar Monedas adicionales Si quieres conseguir De nuevo A dragón Si no Si quieres conseguir Todos los cofres Pues Eres loquito Colección Quieres irte Por las 640 Orbes Del Noble Dragón 5 Pues Esta es tu Ruta El costo Son 10.200 Monedas Neblina Ahí está tu ruta Solamente sigue Lo que es La línea Celeste Y vas a poder Conseguir Los 14 cofres Que se encuentran En esta Isla Neblina Entrada Hacia El Estrellato Si Todos los 14 cofres 10.200 Monedas Neblina Y bueno Haciendo cálculos Tendrías que comprar Aproximadamente Nos 3.000 3.000 Monedas Neblina Si Ya depende De ti Cuanto cuesta Lo que son Las monedas Neblina Ahorita Cuanto Están Las monedas Neblina A ver Si hacemos Ahorita Saco Un descuento 50% 3.000 Monedas Neblina Aproximadamente Unos 5 Dólares 4 dólares Más o menos 4 dólares Y medio Al cambio De mi País 4 dólares Y medio Así que Ya depende De ti Si quieres Gastar Esa cantidad No se Cuanto Es a pesos Mexicanos O O a otro O a otro Este Moneda Divisa De tu país Si Hay A dólar 4 dólares Y medio Comprar ahorita Lo que son Monedas Neblina Para que Puedes Llevarte tus 14 Cofres Para De esta Isla Neblina Entrar Hacia el Estrellato Bueno Ahora si Revelado Toda esta Isla Neblina Espero que te sirva La información Que te haya servido De guía Ya sepas Con cual Te quieres ir Si quieres ir Por tu Dragón Guardián Por el Dragón Guardián En algunos Que otros Cofres O si Quieres Eres Loquito Colección Y quieres Concir 640 320 640 Orbes Del Dragón Noble Dragón 5 Noble Dragón Eloico De esta Carrera Actual La carrera Hacia el Estrellato Pues Esa Si ve Por la Ruta La última Ruta De 10200 Esa es Tu ruta Que tienes Que escoger Bueno Ya es todo Por el video De hoy Si te gustó El video Apóyame Solamente Suscríbete No sabes Cuanto me Apoya Suscribiéndote No sabes Dale click Al botón Rojo No te Toma Más De 5 Segundos Y no sabes Cuanto me Apoyas También Deja Tu poderoso Like Para que Este canal Sigue creciendo Para que Más personas Puedan ver Este video Se ayuden Se apoyen Y bueno También si puedes Comparto Suscríbete En todas las redes sociales Todas las redes sociales Que has sido Ah no te olvides De comentar Los videos No sé Cuanto me Apoyas Comentando Compartiendo En todas las redes sociales Que Que seas Hacido Frecuentes Y no te olvides De echarle un vistazo A fanpage De canal Que si Lo tengo Medio abandonadito Pero pronto Pronto Voy a estar Actualizando Con más Información Sobre Este Evento De carreras El estrellato Sobre esta Isla Neblina Entra El estrellato De repente Nuevas Rutas Que voy a ir Subiendo Más adelante Que encuentre De repente Otras alternativas También Los voy a estar subiendo Tanto en el fanpage Como en el canal Así que estén atentos Al fanpage Abajo en la descripción Encuentras lo que sale En el fanpage Sigue la página Sigue las publicaciones Y te detente Las actualizaciones Igual Si me interesa El video Si me interesa Que tu comentario Aparece En el próximo video Si no tienes Que sea Muy simple Comentar A pensar El video Pese En ver Que tener La campanita De explicaciones Ya que si Solamente Se salga Un nuevo video Y podrás Comentar Apenas salga El video No te olvides De pasar por este Reproducciones Ve los demás videos Apóyame Comenta Comparte Y no sabes Cuanto me apoyas Y también Si sé Que eres muy repetitivo Pero suscríbete No sé cuánto me apoyas Suscribiéndote Ya nos vereamos En un video Si te ves Me vamos a hacer Chau A todos